¿Qué es lo que se ha pedido en tu convenio colectivo o en tu empresa? Si has pedido tus vacaciones en tiempo y forma y siguiendo el procedimiento establecido en tu convenio colectivo o en tu empresa, en mi opinión no existiría un incumplimiento, puesto que existen sentencias que reconocen que al no haber una negativa, no existe una falta contractual. No obstante, no te recomiendo que lleves las cosas a este extremo. Deberías, antes de que llegue el momento de marcharte, hacer un nuevo escrito a la empresa solicitando e insistiendo en que te conteste.